A ver, paja el pie ahí adentro, si puedes levantarlo. Sí. En ti. En ti. Sí. ¡Eso, amigo! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Todo, tonto! ¿Cuál es sujez este? No, 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 no. A ver, ¿qué es eso? Para estar en el pie. ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! Mira, estas higas de aquí tienes que tú, para que tú le gires, le gires. Ahí pon... ¡Aquí, ahí no vale! ¡No! A ver, venganse, venganse, venganse. ¡Toma la foto acá! ¡Aaí está esto, Freddy! Sí, ahorita, ahorita. ¡A ver, venganse, venganse! ¿Puede que vengan a los quejanes para que... ...como está acá?